¡Suscríbete al canal! ¿Qué me pasó? Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca, te juro Sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto El sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas Tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas Tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con esos ojos que te juro Sin duda estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Qué cosita preciosa Luciano Pérez está con nosotros En tu casa TV Muchas gracias Muchachos, bienvenidos Gracias por acompañarnos en el programa Y haciendo la labor Haciendo la labor Y ahora con la posibilidad Luciano, me encanta esto De que tuviste mucho éxito en el Lunario Y ahora se va a refrendar En una próxima fecha Que ya está pactada para noviembre Sí, estoy muy contento de verdad De estar una vez más aquí en Ciudad de México Fue una experiencia maravillosa en Lunario Y ahora este 14 de noviembre En el Teatro Metropolitán Va a ser un desafío muy lindo Pero la verdad que estoy feliz De poder traer mi música nuevamente a México Me llama la atención Porque cuando van anunciando los artistas Fechas o los grupos que te gustan Más o menos ahí la vas agendando Y parece como que se... Ah, falta un chorro Decimos acá en México Falta mucho tiempo Pero cuando te das cuenta Ah, caray Sobre todo ustedes cuando vas preparando El espectáculo Ya tienes más o menos figurado Parte de lo que va a ocurrir ahí En un lugar que tiene una vibra muy particular A mí el Metropolitán es de los lugares Que más me gusta para disfrutar de un artista Es maravilloso Lo que me gusta de la promoción Es que a medida que vas estando en la promoción Me voy empapando del lugar Del paisaje De la gente Y eso hace que Me vaya dando más ideas Para el concierto Que realmente quiero dar el 14 de noviembre Aquí en el Metropolitán Me llama la atención una parte de tu disco La Vida al Viento En tus agradecimientos, Luciano La parte donde mencionas A tres personas importantes Gracias por comprender la ausencia Algo que como público a veces No le damos el valor, creo yo Que se merece lo que un artista Quieras o no sacrifica Por llevar su arte a muchísimos puntos De Latinoamérica y más allá Sí, bueno, en especial Siempre es la familia Pero ellos también son parte de la familia A quien te haces referencia son mis perros Que ellos entienden mucho de mi ausencia Los extraño demasiado Porque son parte fundamental de mi familia En lo personal Pero sí, ellos entienden mi ausencia Y así Y todo cuando Después de tanto tiempo Te vas de la casa Ellos siempre te reciben con Hasta con una sonrisa Y eso se nota Y te lo pongo en punto de referencia Porque no solamente es cuando El artista se va de gira A cumplir fechas de promoción Presentaciones Sino incluso cuando estás en el estudio Que pueden pasar 18 horas No te das cuenta Que estás encerrado ahí Todo el día Y para cuando te llama por teléfono Tu mujer En esa casa Ayer que tú Hoy son las 9 y media de la noche Y no has llegado Y vas a ir ahora encerrado Componiendo de canción Es increíble eso, ¿no? Sí, tal cual Bueno, es parte de esto Yo amo la música Amo a hacer la música Y he aprendido también A comprender otras ausencias Y las personas que me rodean Familia, pareja Lo que sea Siempre también comprenden Que esto es una pasión Que me encanta Que lo amo hacer Pero también Disfruto mucho del tiempo Que le dedico a mi trabajo Y disfruto mucho el tiempo Que no le dedico a mi trabajo Entonces ahí Uno trata de compensar Buscar el famoso equilibrio Sí, el equilibrio ¿Qué va a pasar en este? Bueno, me imagino que Aparte de preparar El espectáculo de noviembre Habrá de ocurrir Que sigas componiendo Que sigas trabajando Hay algunos planes Que nos puedas comentar Que puedas compartir Con el público Sí, estamos en pleno proceso De composición ahora Bueno, faltan tres días Nada más Voy a estar estrenando Mi CD más vivido en vivo De lo que fue El Estadio Belé Sarfier En Argentina Eso está buenísimo Que es una fecha inolvidable Para mí inolvidable Es un highlight En tu vida artística Puedo festejar los 20 años En un estadio tan importante Fue para mí increíble Y este viernes Voy a estar en el auditorio Con la querida Lucero Nuestra novia de América Estoy como invitado Para cantar con ella Para mí va a ser increíble Estar ahí Muy bien Y bueno Y todo está puesto En la energía Para lo que va a ser El próximo 14 de noviembre Te la vas a pasar bien En el auditorio Yo sé Los fans de Lucero Son de los más entregados La vibra también Que ella pone En sus espectáculos Yo creo que te vas a divertir Bastante Es nuestra novia Nuestra novia de América Tranquilo Bueno, bueno Hay fila Hay fila Hay fila Desde hace muchos años Es increíble Entonces que tengas Esa oportunidad Y seguir con esta Promoción Intensamente Llevando tu música A todas partes Para que la gente Adquiera este álbum En todas las plataformas En todas las plataformas Yo te agradezco a vos A esta casa No, no Gracias por este espacio Estoy muy agradecido Porque siempre me reciben Con mucho cariño Nosotros agradecemos Por supuesto Porque el público Es quien lo disfruta Y ahora que estamos En televisión abierta Por internet Y que nos vean En cualquier parte En cualquier rincón Que ni te imaginas Es lo más bonito Bendiciones para todos Ellos Muy bien Luciano Entonces voy agendando 14 de noviembre Lo agendo Para disfrutarte En el teatro Metropolitan Me encanta el Metropolitan Y lo que estás haciendo Musicalmente También es muy Enriquecedor Muy fresco Lo que estás presentando Musicalmente Muchas gracias Un placer estar Luciano Pereira Está con nosotros En tu casa TV Y por supuesto Los fans de Lucero Lo van a disfrutar El viernes En el Coloso de Reforma Chicos gracias Como siempre Acompañanos Luciano Pereira Está en casa Por supuesto Ahí estamos Con nuestros hijos Enamoran Está en casa Lle Lle Gracias por ver el video.